En mi puerta da sombra el limonero ya no brilla en el fondo de mis ojos la luz de mi lucero y tu pensamiento que se lo lleve el viento no es tiempo de llorar, es tiempo de olvidar después del olvido te quedará el latido del corazón que te pudo amar barco sin vela, ancha es la mar mi barquita está flotando pero no va navegando mira tú que pena va estoy sola, siempre sola no conocen mis brazos amo y mi pena me enloquece ya no queda en mi pecho calor la tristeza de la caracola dentro del arma nunca deja de resonar estoy sola, siempre sola como barca perdida en el mar estoy sola, siempre sola muy solita con mis penas la tristeza de la caracola la tristeza de la caracola dentro del arma nunca deja de resonar estoy sola, siempre sola como barca perdida en el mar estoy sola, siempre sola muy solita con mis penas la tristeza de la caracola la tristeza de la caracola la tristeza de la caracola